Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el omega 3. Para definir lo que son, el omega 3 son ácidos grasos saludables necesarios para diferentes funciones en el cuerpo. Estas fuentes de grasas deben proveer o deben de dar al cuerpo cantidades iguales de omega 3 y omega 3, perdón, de omega 3 y omega 6 para tener un balance adecuado. Y este balance adecuado debe provenir de diferentes fuentes de omega, bueno, de diferentes fuentes naturales y vamos a ver de dónde proviene lo que es el omega. El óptimo omega viene de lo que es el salmón, la sardina, las anchoas y las macarenas y es principalmente del salbón. ¿Qué es lo que es el omega 3? Bueno, es ácidos DHA o ácidos EPA. Tienen sus nombres, aquí están, sus nombres científicos por decirlo de alguna manera, pero, bueno, tú puedes conocerlos como DHA y EPA. Y esos son los que nos ayudan a darle al cuerpo la mayor cantidad de ácidos grasos que se puede obtener para que haya una alta biodisponibilidad. Hay otras fuentes, otros orígenes de todos estos nutrientes, pero las más altas y se ha comprobado, pues es el aceite de salmón. ¿Qué beneficios puede traer esto al cuerpo? Bueno, diferentes beneficios cardiovasculares y aquí los tenemos. El beneficio inmune disminuye lo que es la inflamación en la artritis reumatoide, la inflamación intestinal y la inflamación cutánea. Y beneficios cardiovasculares, baja el nivel de triglicéridos, baja los niveles de colesterol malo, baja también las placas arteriales, lo que hace que las arterias se vayan haciendo más pequeñas. Disminuye la presión arterial, también ayuda a disminuir lo que son las arritmias, mejora el funcionamiento cerebral y previene el Alzheimer. Todo esto con un solo producto y créanme que es maravilloso estar tomándolo mega y disfrutar de los beneficios del producto en sí. ¿Quiénes lo deben utilizar? Bueno, todos los adultos que quieran una dieta óptima, adultos que consumen regularmente alimentos grasos y que no, pero que no consumen grasas buenas. O sea, lo que son, lo que es pescado, aceite de salmón y todo eso. Y lo que son adultos con dolores crónicos en articulaciones con función inmunológica suprimida, que se enferman demasiado o que tienen cualquier enfermedad de tipo circulatorio. De nada, de nada, un gusto. Gracias por el comentario. Y bueno, por último lo que es el G3. El G3 que es este producto, que es jugo de frutas, que tiene diferentes beneficios para la salud también. Es un jugo de cuatro frutas asiáticas que tienen de manera clínica o de manera de estudios que se les han hecho diferentes beneficios para la salud. Los beneficios más importantes del G3 es el rejuvenecimiento celular, mejora el sistema inmunológico también, tiene certificación por parte del escáner biofotónico que eleva tu nivel de antioxidantes, ayuda a la salud de los ojos, del corazón y de la próstata y es catalíticamente activo. ¿Esto qué quiere decir? Que activa la propia producción de antioxidantes del cuerpo. Y eso es muy importante porque no hay muchos productos en el mercado que hagan esto. Además que hay diferentes beneficios secundarios, también vistos en mucha gente que está tomando el producto. Y una cosa muy importante que quiero destacar del G3 es que el G3 tiene por sus ingredientes 303 estudios clínicos por parte de Medline. Que Medline es una base de datos que se encuentra en el internet donde toda la gente que hace estudios a nivel mundial sube sus estudios. Y las frutas e ingredientes del G3 tienen 303 estudios clínicos. Es la mayor cantidad de estudios clínicos para un solo producto, suplemento alimenticio. Y para que se den una idea, el mangostán, que es un jugo también que se vende, tiene 39 estudios clínicos. El noni famoso, que también mucha gente lo conoce, tiene 74 estudios clínicos. El goji tiene 110 y el azaí tiene 30. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los beneficios están documentados y que no tenemos competencia. Esto es lo más completo que hay en el mercado y la bebida antioxidante, pues más completa por excelencia que hay en el mercado. En resumen, yo les quiero preguntar algo aquí. ¿Les gustaría vivir más tiempo, pero también les gustaría vivir mejor? ¿Les gustaría tener más años, pero a la vez más calidad de vida? Créanme que PharmaLex es una marca, es una línea de productos que tiene todo para que tú puedas vivir mucho tiempo y puedas vivir bien. Puedas tener salud, puedas tener energía, puedas tener bienestar a corto, mediano y a largo plazo. Y tenemos todos los productos, toda la tecnología del escáner y toda la investigación científica que va en torno a que nosotros como personas tengamos una salud óptima. Y eso es lo que hace PharmaLex y eso es parte de la misión de la empresa. Y créanme que vale la pena no solamente consumir los productos, sino también recomendarlos a nuestros seres queridos. Yo les agradezco la atención en esta videoconferencia. Me reitero a sus órdenes, mi nombre es Mario del Valle. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto también aquí con otro tema en otra videoconferencia.